Atención, por favor, a la población. Pedimos a la población que se arrime para informarse de lo que está sucediendo en el departamento canario con la plantación masiva y la fumigación masiva del glifosato. Queremos la comisión de vecinos por un canelón libre de la soja transgénica y en defensa del agua informar a la población. Gracias.